Pedro vive oscuro y solo en el fondo del bar Mucho espío de col se escapa de su sangre ¿A quién le responde desde el váter quién será? Es el espíritu del desagüe Y esos recuerdos que aún le hacen daño Como un papel de mi jamardo Y qué desastre Gente abollada Luces en la ciudad Gente abollada Luces en la ciudad Yo seré tus ojos, nena, miraré por ti Le prometió el Juanma a su chica Ahora él tampoco para de soñar Con gramos de polvo y chutas de insulina Luego se despierta y piensa en ella Y tirada medio muerta en una cama del hospital Gente abollada Luces en la ciudad Gente abollada Luces en la ciudad Luces en la ciudad Luces en la ciudad Esta mañana Esta mañana Paco el loco se ha encontrado Una pistola que su padre tenía Un manojo de tendones y de huesos agarrados Y en el extremo Y en el extremo una cosa que brilla Y se ha echado a la calle con la boca apretada Con la mandíbula cuadrada Y la mente se batea Gente abollada Luces en la ciudad Gente abollada Luces en la ciudad Un comportamiento gyena Que sea la mente Tuna Tuna Gracias.